Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes se encuentran descansando, pues gracias a Dios. Pues nosotros aquí nos encontramos aquí con el Luis Chapin GT pues estamos muy contentos, muy alegres estamos aquí, pues gracias a Dios que ya terminamos este trabajo pues el día de hoy pues damos la oportunidad de enseñarles a ustedes cómo quedó la casa anteriormente pues este Luis Chapin pues grabó el video como era antes y ahora pues ya quedó ya terminamos ya está pintado y todo ya removeramos y ya está renovado todo, pues gracias a Dios pues un gusto saludarlos a todos, cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares con nosotros, aquí estamos bien y les presento a a otro nuevo integrante saludos hola Nadia ok y pues este es el salario pues tal vez uno de ustedes todavía se acuerda como era antes de este cuarto pues era diferente pues ahora pues ya terminamos y como se han puesto pues ya está la casa ya quedó ya está todo listo para 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 asegurarnos aquí ya está ya está listo para ya 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 para vivir ya está todo listo entonces gracias a Dios que ya terminamos el trabajo pues nosotros estamos aquí pues enseñándole a ustedes y gracias a Dios pues ya terminamos y estoy yo muy contento porque el trabajo no es nada fácil y hubo un proceso de seis siete meses y entonces ya ahorita ya terminamos ya está todo pintado el piso quedó el piso la chimenea y ahí pues ya ya lo cerramos porque hoy en día casi nadie quiere usar chimenea ya ya lo ahí está todo bien pero no más lo tapamos si la persona que quiere comprar pues si lo quiere abrir pues ahí está lo puede sacar eso lo puede abrir y para meterle y ahí tiene su donde sale como ya afuera y entonces aquí estamos amigos gracias a Dios que nosotros estamos bien esta es la sala pues ya está y este es un comedor que está aquí se encuentra como era antes también lo enseñé como estaba antes aquí era un cuarto pero nosotros ya le volvimos a un comedor aquí aquí es un comedor ahora aquí puedes poner la mesa en el centro aquí justo abajo de la lámpara y entonces pueden poner su mesa como pueden ver pues ya ya está ya es un buen espacio aquí tiene buen espacio por una familia grande una familia grande pues aquí es muy habitable la casa pues si amigos este es el comedor y se acuerdan que es como como estaba antes y aquí aquí estaba la cocina estaba aquí antes igual como ahorita este es el espacio de la cocina pero antes estaba más más pequeño porque el man llegaba aquí aquí para acá pero nosotros ya tumbamos una pared que estaba aquí y entonces ahora ya quedó despacio la cocina quedó un poco más grande este es el espacio donde puede uno lavar los trastes lavar tu todo lo que se se ensucia aquí en la cocina y aquí puedes poner como esa cosa donde pones los platos y los vasos cuando acabas de ir y mira está muy grande el lavabo también está grande y ahí donde está el espacio para la cocina tenemos aquí el extractor el extractor es muy bueno porque funciona muy rápido es muy grande ajá este está grande trabaja muy bien y ahí está donde quedas tiene luz en caso de que te haga falta algo de lumbre aquí pues aquí lo puedes lumbrar y tiene este tiene tres velocidades a la la ventiladora tiene uno más uno es lento otro medio y este es más rápido ajá ajá tiene tres velocidades a la ventiladora y las lámparas y aquí pues la cocina ya quedó todo muy bonito y aquí ya quedó todo bien aquí aquí está el espacio para la estufa y este aquí pues aquí tenemos basura ahora pero este es un espacio para la ¿cómo se llama? del refrigerador sí es el espacio del refrigerador ahí y mira y hay una cosa muy grande y aquí es un espacio aquí para para la despensa si alguien ya ven que aquí en la casa pues ocupamos algún espacio para guardar tu servieta cosas extra que uno ocupa de la cocina pues aquí tenemos espacio puede poner el bote de la basura aquí bote de la basura como pueden ver aquí tenemos ya hasta escoba tenemos aquí para guardar para sujetar esto para que no hagan estorbo aquí pues todo tiene que estar bien ordenado para que no no pueden causar accidente con las escobas con la sacabasura con etcétera cosas que se puede utilizar en la cocina pues aquí ya quedó esto nomás le falta hacer una limpieza tenemos cosas aquí que ocupamos aquí del del trabajo pero ya 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 es muy pronto vamos a sacar todo eso para que esto ya quieran ya que dan su servicio y entonces le voy a mostrar aquí el cuarto el cuarto aquí eran el que estaba que estaba tirado aquí aquí donde trabajamos nosotros el 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 canal Luis Chapin pues también grabó como era antes aquí todo el piso cambiamos todo absolutamente todo esto fue todo reemplazado el piso aquí y el techo también ya lo reemplazamos ya quedó todo bien este cuarto es muy espacioso tiene suficiente para una pareja con familia si pueden poner una cama ahí con la la pareja el niño aquí es suficiente espacio aquí está muy grande el cuarto está muy grande y el baño aquí también aquí está el baño este es el baño aquí de la de la pareja aquí es el no sé decir en español pero si sabes mi inglés es un shower entonces ahí lo que se puede bañar uno aquí es el otro también es el armario como le llamamos en español pues el armario aquí aquí está también está bien hecho aquí pues ponemos luz para que uno puede buscar su ropa más con más en la mira porque a veces no no tiene luz uno tiene un foco en los clóset pues a veces necesitas algo en la noche o está oscuro pues necesita que traigas tu lámpara o lo que sea pero en cambio así pues tiene un servicio más completo pues esto ya ya quedó con todo su armario su baño aquí tiene el cuarto bien amplio muy grande recién pintado la pintura bien fresca y todo y ya quedó gracias a dios amigo pues gracias por vernos por este video pues nosotros estamos contentos aquí vamos a seguir grabando aquí si aquí es muy bueno porque mira oh si la vuelta ajá aquí puedes aquí es una esquina ajá eso si lo puedes girar así mientras guardas tus hoyas o no sé que ponen ahí si como dice oh yo necesito una olla ajá y aquí también se acuerdan de antes era un espacio aquí estaban no tiene nada aquí estaba el tanque del agua justo ahí justo aquí estaba el tanque del agua caliente pero ahora nosotros ya convertimos un espacio aquí para la lavadora y secadora para que tenga todo junto aquí a veces hoy en día pues la gente pues ya ya nos gustamos tenernos a el alcance porque si está separado antes estaba la secadora estaba afuera y la lavadora estaban ahí donde está el espacio de la la despensa pero como ahora ya lo cambiamos nosotros aquí tiene todo ya ya lo podemos poner se juntaron aquí los dos lavadora y secadora este es para el agua caliente y el frío y aquí está la conexión de la secadora todo y ahí sale el ¿cómo se llama? el retorno de la secadora ¿esto? sí y el tanque pues ya lo pasamos aquí ahora ya se encuentra aquí ahora tiene con más seguridad con los niños y ya no pasa nada porque ya ya hicimos un espacio aquí para que está más seguro aquí entonces el tanque está adentro de esto para que los niños solo toquen tiene más seguridad aquí aquí es es otro cuarto que es un cuarto también es muy bonito tiene suficiente espacio para una pareja también está grande para colocar ropera o cosas que se puedan usar en el cuarto como un lado y su armario también también viene aquí el armario aquí está muy grande está muy amplio pero también puede haber muchas cosas ahí también no puede hasta aquí puedes poner como tal salió muy grande salió muy grande antes la pena entraba dentro sí antes estaba estaba así como a 18 pulgadas nomás y ahora tiene 39 y hoy si no miraste ese video de la casa vieja puedes mirarlo ahorita ya después que puedes cavar este video y ya pusimos el ventilador arriba todo lo tiene sí en caso de que no sopla mucho no hay gente que le gusta más más servicio más fresco pues ya ya pueden poner eso para que te va a estar soplando entonces ese es el cuarto número 2 y el cuarto 3 pues aquí está hoy tienen ventanas ahí también todo está bonito pues como pueden ver también aquí contamos con el el tercer de cámara igual pues son muy espaciosos aquí aquí se recuerda que estaba una puerta aquí oh si ahí estaba la puerta antes la puerta pues aquí ya ya lo cerramos esta cuarto ya quiero más su privacidad aquí termina todo ya puedes colocar la postre aquí en fin que ya tiene más espacio como estaba antes una cama grande sí ropero todo sí ropero y todo y ya tiene su propio croce también 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 igual todos los dos tienen servicio de luz y está grande está bastante grande para colocar más ropa eso lo puede poner más cosas que uno puede tener pues son cosas que uno a veces tenemos extras que ahí lo puede guardar y si no sabías antes pues iba en escaleras afuera si quedó muy bonito y está muy grande si este es el baño el baño para el uso de familia pues esta es el baño aquí puedes poner como extra como cepillos tiene la luz de la pared este tiene la luz del como se llama el extractor para que puedes observar el humo del agua caliente este el baño para usar los dos cuartos este se comparte con los dos cuartos tío le puedo enseñar cuáles cuáles ok mira si bueno pues mucho gusto amigo un gran gusto saludar nuevamente pues nosotros nos encontramos aquí pues estamos muy contentos muy felices agradecidos con dios que sabemos que dios nos permite hacer las cosas dios nos permite el tiempo para trabajar y pues yo estoy muy contento con todo esto amigo que dios me ha permitido estar nuevamente aquí terminando este proyecto pues me llevaba mucho tiempo pero gracias a dios que si ya lo logramos ya terminamos ya está todo terminado pues gracias a dios nuevamente con ustedes y un gusto saludar de cada uno de ustedes que miran este video pues suscríbanse amigo al canal de Luis Chapin GT para que tenga más video que tenga más suscriptores pues gracias a dios y que tengan muy buen fin de semana a todos adiós buenos amigos pues aquí lo dejamos en este pequeño video pues ya mostramos todo adentro la casa y este es el dueño que estaba hablando ahorita saludos a todos y bendiciones si pueden ayudar a tío a ganar un mil suscripciones es bien para que suscribe y darle like ok gracias